Quique, una vez más, Su Majestad y los Reyes Magos han elegido a los hospitales Privé para hacer el seguimiento y evaluación de salud de estos camellos hidromelarios que van a hacer miles miles de millones de kilómetros para repartir regalos a todos los niños que han sido buenos de todo el mundo y bueno a los no tan buenos también a todos los más pequeñitos. Pero Quique cuéntales algo de los camellos hidromelarios, cosas que tú sepas, qué cosas son importantes. Así importantes la diferencia estética de los hidromelarios, los hidromelarios tienen una joroba y los camellos tienen dos, algunas veces los equivocamos por eso. Una cosa también importante, las fuerzas nasales se permiten cerrarlas cuando van por el desierto para que no le entre la arena, igual que los ojos, tienen un tercer párpado para que no le entre la arena, o sea que inteligentes son. Y también tendemos a equivocarnos que la joroba no tiene agua. No, es un error, es grasa, ¿vale? Es muy importante porque la grasa también les ayuda a mantenerse el más tiempo posible sin comer y sin beber, así que eso es muy importante. Los veterinarios de Privé básicamente lo que nos encargamos es de hacer una buena revisión, de comprobar que están en su mejor forma, que tienen reservas suficientes y fuerza suficiente, patas suficientemente fuertes para hacer la vuelta al mundo en tan solo una noche. ¡Gracias!